Hoy se cumple un año desde que se dio el golpe de estado en el cual el presidente Pedro Castillo, que es el peruano más votado en la historia, fue electo con 8.8 millones de votos, fue depuesto y terminó en prisión, a pesar de que no está juzgado, está en prisión preventiva hasta el día de hoy, y tomó el poder su vicepresidente Dinabo Loarte. En la vípera de este aniversario ocurrieron dos hechos increíbles. La primera es que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Alberto Fujimori, es dictador, y que además está condenado por prescribes de lesa humanidad que se supone que no prescriben. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prohibió al Estado peruano liberarlo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ignoró esa orden. Es más, ni siquiera dio la orden en un pleno, porque al menos uno de sus miembros ni siquiera fue convocado para tal decisión. Y además ordenó el Tribunal Constitucional al gobierno que lo suelte. Y el gobierno tenía una orden en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no le hizo caso. ¿Qué es lo que está pasando? Que la presidenta Dinabo Loarte, que supuestamente fue electa como marxista, leninista, ronar, izquierdista, castrista, ha terminado totalmente en los brazos del fujimorismo. Y ella, para sobrevivir, tiene que aceptar todo lo que el fujimorismo le diga. Entonces, han soltado a Fujimori. Entonces, ahora va a haber un montón de juicios, algunos para que no salga de la casa donde está, que es la de Keiko Fujimori, su hija que ha sido tres veces candidata presidencial. Porque tiene una deuda muy grande al Estado. Y otros van a querer seguir dándole más y más y más procesos judiciales, porque tiene un montón de crímenes que ha cometido contra la población. Inmediatamente después, la Junta Nacional de Justicia, que está en roces con el Tribunal Constitucional, decidió suspender por seis meses a la fiscal Patricia Benavides, que fue la autora intelectual del golpe contra Pedro Castillo. Y que es la principal ficha de la extrema derecha para ir purgando a políticos y presionando a congresistas que voten con ella para que no les llene de carpetas fiscales. Entonces, por un lado, la derecha festeja la liberación de Fujimori, y por otro lado, lamenta que Patricia Benavides ha salido. Y mientras tanto, el día de hoy van a haber un montón de inmultaciones en el Perú, y seguramente hasta el fin de semana, pidiendo que caiga Dina Boluarte y cierra en este Congreso. Que interesante, Dina Boluarte es la única presidencia en el mundo que cumple un año en Palacio con solamente 8% de aprobación. Y este Congreso en el Perú tiene una aprobación de entre el 3% y el 6% en el último año. Y eso que ninguno de los dos ha cumplido ni siquiera la mitad de su periodo. Hay una extrema impopularidad contra el sistema político peruano, contra el poder ejecutivo, judicial, legislativo, y yo creo que el Perú puede estar entrando al borde de una explosión social. Mi nombre es Isaac Vijo, soy politólogo, economista y historiador. Si ustedes gustan, pueden ver mis videos en mi Facebook de Isaac Vijo o en el Express News.